Toda Lora, Lora, la exploradora, es una chica lista y emprendedora. Dicen que tiene en China plantas maquiladoras, haciendo muñequitas a toda sopa. Y Lora, Lora, Lora y sus animales, fueron clasificados como ilegales. Al mono lo amarraron, al zorro lo encerraron, y al reto de los bichos lo deportaron. Rolando Valdés es un excelente músico que me acompaña desde hace más de 20 años. Bueno, somos un buen matrimonio, como un buen matrimonio tratamos de hablarnos lo menos posible. Por otro lado, los platillos tienen nombres muy complicados. El otro día, mirando los postres, descubrí uno que se llamaba Tembladera de azúcar y huevo al golpe de calor en su espejo de caramelo. Y bueno, me dio curiosidad aquello y lo pedí. El camarero me lo traba, yo lo miré y pensé Coño, te lo más parecido a un flan que yo he visto en mi vida. Cuando tú te vas, en la casa hay un vacío. Cuando tú te vas y te alejas, amor. Cuando tú te vas, el relo marcha despacio. Y es cuando te quiero más. Hay un juego en tu lugar y yo tengo más espacio. Por ejemplo, en Hotel California, una conocidísima pieza en inglés, se entiende claramente la frase en español, un chinito pecando. No sé de mi sospecho que no me quieres, presiento que no me amas. Ayer te vi con un hombre salir, lo besaste apasionadamente y algo yo presentí. Tal vez me quieres dárselo, y nuestro amor sigue puro. Y solo estoy sospechando de ti por tonto y por inseguro. ¡Mujer sospecho! A nuestros abiertos y muchas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros.